Música Diferentes acontecimientos históricos generan las imágenes del negro en Costa Rica y también estas imágenes son producto de las tensiones con el imaginario étnico dominante. Pero el negro decidió quedarse y hoy está integrado y nos muestra su propio mestizaje que es profundamente rico en experiencias multiculturales. Música 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 Sueño con un mundo sin racismo, sin discriminaciones. Creo en la equidad, donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Queens Duncan La región caribeña ha sido marginada no solo en la historia política, social y cultural, sino también en sus representaciones literarias. Escritores como Queens Duncan, con quien contamos hoy en esta edición de Identidades, se han encargado de colocar muy en alto la literatura costarricense, a través de la cual ha revelado el dolor, la belleza y la cultura de la zona atlántica y del pueblo afrodescendiente. Duncan, activista de los derechos afrodescendientes, escribe desde los 14 años de edad. Sus trabajos incluyen novelas, historias cortas y ensayos, tanto de críticas culturales como literarias. El escritor, a lo largo de su vida, ha reivindicado el papel de los afrodescendientes en la historia de nuestro país. Además, ha denunciado la discriminación y las injusticias que esa población ha experimentado a lo largo de la historia. Debajo del rostro del afrocostarricense, se esconde una historia de malos recuerdos. Pero, al mismo tiempo, es un mapa de luchas por su autonomía y respeto. ¿Cómo podemos ir construyendo la imagen de lo negro en la historia costarricense? Bueno, es interesante, porque me imagino, usted sabe que yo soy novelista, soy cuentista, así que déjeme hacer un cuento. Están estas dos personas en la playa, uno negro y el otro mestizo costarricense. Y entonces le dice, ¿de dónde sos? ¿de dónde venís? El otro le dice, ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? ¿de dónde venís? ¿de dónde sos? No entiendo. ¿De dónde venís? ¿Qué país? ¡Ah! ¡Soy un Jamaican! ¡Ah, Chumeco! ¡Ah, Chumeco! ¡Ah, Chumeco! ¡Ah, Chumeco! ¡Ah, Chumeco! Ok, y el Chumeco se volvió y dijo, bueno, ¿este qué es? No sé, no es blanco, porque blanco en el Caribe es el europeo, ¿verdad? ¡Ah, es español, ¿verdad? Entonces España, España que viene de España, ¿verdad? Y entonces comienzan esas dos definiciones de Chumeco por un lado y de Pañamán por el otro lado, que coexisten pero en espacios diferentes, ¿verdad? Durante toda esta primera parte, la población inmigrante establece en Limón una verdadera colonia, ¿verdad? Una verdadera colonia británica, aunque, digamos, políticamente era Costa Rica. Sin embargo, la lengua era el inglés, el sistema escolar era los primeros 50 años, las únicas escuelas que había en Limón eran las escuelas de inglés, ¿verdad? Con libros traídos de Jamaica y de Londres, ¿verdad? Con maestros venidos de allá, en fin. Y entonces toda esta población ahí se establece y desarrolla en su cultura, digamos, completamente al margen del Estado Nacional, casi completamente, ¿verdad? Los contactos eran mínimos. Pero dan una contribución importante al desarrollo del país, ¿verdad? Por supuesto, en 25 años convierten a Costa Rica en el mayor exportador de banano. Construyen el ferrocarril, lo cual facilita la exportación del café, etc. Entonces, pero siempre en Limón, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el sinónimo de Limón, ¿verdad? Limón como sinónimo de negro, ¿no? La incorporación de los afrodescendientes en la literatura costarricense comienza con Carlos Luis Fallas, Calufa, escritor alajuelense y activista político. En su obra Mamita Yunai registra la historia de las relaciones raciales en el país. Sin embargo, la historia de este grupo es mucho más antigua que esto. Los afrodescendientes llegaron a Costa Rica en dos principales oleadas. Primero, los que fueron traídos por españoles en el tiempo colonial, que son conocidos como los pardos. Todos ellos se fueron mestizando. Mulatos, pardos, negros. Y como sucede, se fue perdiendo la conciencia histórica de la identidad afro. La segunda y más significativa ola de migración fue la proveniente de Jamaica. Los jamaiquinos fueron traídos para construir el ferrocarril que conectara San José con el Atlántico. La población negra caribeña, hasta 1913, había permanecido al margen de la cultura costarricense, pues contaban con su propio sistema de educación, idioma y vivían sus costumbres jamaiquinas. Cuando la producción del banano empieza a decaer, la United Fruit Company busca cómo expandirse por el Pacífico y el gobierno se muestra temeroso de que Costa Rica se llenara de trabajadores negros. Entonces, les intenta prohibir el paso hacia San José. Al estar aislados en la zona atlántica y al tener sus propias reglas, fueron víctimas de abusos por parte de la multinacional. Las primeras grandes huelgas bananeras son dadas desde las comunidades negras como reclamo de sus derechos, así como lo relata Calufa en su novela Mamita Yunai. Muchos se sumaron a la guerra civil del 48. Una vez los figueristas instalados en el poder, se convierten en el único gobierno que trató de integrar a la comunidad negra. Pasó una legislación para naturalizar a los negros de Limón y darles su derecho al voto. Don José Figueres Ferrer hizo una gira por Limón dirigiéndose a la población en inglés. Con su aparición en la obra literaria de autores como Queens Duncan, Fabián Dobles, José León Sánchez, Joaquín Gutiérrez y por supuesto Calufa, se enmarca al afrocostarricense dentro del imaginario tico. Dicho sea de paso, no es cierto que había una ley que prohibiera al negro pasar de Torrealba, ese es uno de los grandes mitos. Lo que sí había eran decretos y cosas de contrato, más que todo en el gobierno de Don León Cortés, que el gobierno de Don León Cortés hostigó a la población negra del país, pero de una forma increíble. Entonces la compañía cedió para que los conductores del tren no pasaran de Torrealba. Y cuando la población preguntó por qué hay que cambiar, no es que hay una ley que dice que ustedes no pueden ir allá. Y de hecho entonces eso se generalizó y si bien no estaba escrita la ley, pero sí existió en la realidad. Fue impuesta así y fue aceptada por las dos comunidades. Yo recuerdo una conversación con Don Luis Alberto Monge, que fue el secretario de la Junta de Gobierno. Él me decía, bueno, ¿cuál fue la ley que rogó? Dice, no, si todavía lo andamos buscando. Rogaron la ley y nunca, esa ley nunca ha aparecido. Y para un país que a finales del siglo XIX está construyendo su imaginario de identidad muy centrado en una etnicidad blanca y en un emblema que viene ya de la guerra de 1856, ¿cómo podríamos vislumbrar las tensiones entre el abriego sencillo blanco y el negro limonense o afrodescendiente? Bueno, efectivamente los estados nacionales de América Latina, después de la independencia, deciden construir naciones blancas. Entonces comienzan a forjar una ideología que yo digo que se caracteriza por tres cosas. Primero, lo que llamo eurofilia, un enamoramiento, una enajenación total. Lo europeo es la cultura, lo demás es barbarie. En segundo lugar, lo que llamo una etnofobia. Hay un rechazo a lo propio, a lo diverso, a las comunidades indígenas, etc. ¿Y qué terminas en lo que llamo endofobia? Que termina en un desprecio por sí mismo, por su cultura. Nosotros somos mestizos. Entonces, a partir de ahí comienzan a tratar de convencer al mundo de que son blancos. Y hay una identificación como naciones blancas. Solamente que si usted lee, por ejemplo, las declaraciones de William Walker, o las declaraciones de los europeos, la población europea nunca se tragó el cuento de que estas poblaciones de América Latina eran blancos, sino que siempre los vio como una población mestiza. Entonces, hay que entender a partir de ahí. Y frente a eso, pues, viene una población, digamos, colonizada por los británicos, con valores diferentes, con una visión de mundo diferente, una religión diferente. Y entonces, además, con la característica de que no querían afincarse aquí. Vamos a volver a Jamaica, que es el mito alrededor del cual se construye toda esa primera etapa. La invención de las naciones en América pasó por la formulación de una imagen especular que nos hiciera parecernos a los europeos. Pero gracias a tantas reflexiones, tantos estudios de cómo somos, cómo nos hemos ido construyendo, hoy es posible luchar contra todos esos residuos del racismo. Nosotros llegamos a San José cargados de ceremonias y silencios, y nos fuimos a vivir a un barrio. Mi barrio se llama México, Barrio México, y es una avenida con plazas y murmullos, una gran X que atraviesa el paso de la vaca, los alrededores del mercado, el Líbano y una fila de casitas multicolores, igualmente silenciosas. Mi casa está en el centro, es la casa de los morenos de raza, dicen los vecinos, a la salida de calle 16, avenida 8, diagonal, a Onosagro y a 25 metros de la pulpería de Don Chalo. A mí me toca entrar a una escuela, ir a un mundo que era completamente ajeno para mí. Representa salir a la calle, ver caras blancas, que en su mayoría, todos así como, ¿qué estará pasando? ¿De dónde sale este tipo de personas? Yo recuerdo que cuando yo me trasladé a San José, muchacho de 16 años, yo veía en los periódicos algunos artículos sobre limón y sobre negro que me llamaba muchísimo la atención. Entonces, siempre me imaginé que esas personas iban en tren, se bajaban en la estación, iban al hotel, se pasaban tres días en el hotel, salían del hotel otra vez al pleno y llegaban a San José expertos y escribían sobre limón porque decían cada cosa que no tenía ni pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo una frase que dije en una entrevista, aquí en este país el negro tiene que decir su propia palabra. Por una serie de acontecimientos, circunstancias tal vez, me encontré de repente teniendo que ser esa voz, esa palabra, ¿no? Hasta cierto punto. Yo recuerdo una de mis obras, Final de Calle precisamente. A mí me había llamado la atención siempre que normalmente los, digamos, los tribunales cuando examinan una obra literaria para darle o no un premio, pues se refieren a la obra premiada, no hablan nunca de las obras que fueron descartadas. Pero en mi caso, todos los años decían, reconocemos el gran aporte, el joven escritor limonense, pero le daban el premio a otro. Yo decía, qué extraño eso. Se dio el concurso editorial Costa Rica de año 79, 78, por ahí. Y entonces es anónimo, se presenta con seudónimo. Entonces yo decidí escribir una novela sobre un tema que no tuviera absolutamente nada que ver con limón, con los negros. Y como era con seudónimo, nadie se iba a dar cuenta. Conociendo mi país incluso, ¿verdad? En la plica puse los pedazos de cartón, de modo que ni a contra luz podían decidir saber quién es. Uno, un profesor que había, le habían pedido en la clase que por qué no veíamos a Queens Duncan y que dijo, no, aquí en esta clase lo que vemos es literatura, no esa cosa, ese negrito que dice que escribe. Le tocó nada menos ser el presidente del tribunal, porque la vida es así, ¿verdad? La vida te cobra. Y hizo un excelente dictamen, ponderando la gran obra literaria. Una de las cosas que decían de mí es que la influencia del inglés, ¿verdad? Entonces, como está influido por inglés, no maneja bien el castellano y esos eran los problemas por los que no me dan el premio. Le dan el premio final de calle, le toca a este señor nada menos dar el dictamen. Dicen que cuando abrieron la plica, parecía un semáforo, rojo, verde, amarillo, cambiaba de color. Años después me pidió que le permitiera presentar una obra mía, hizo una presentación muy bonita. Se convenció, ¿verdad? Que no tenía nada que ver. Entonces, vea usted cómo ese prejuicio de que no hablan español, ¿verdad? Que todavía de vez en cuando uno lo oye en los programas de humor, que uno dice, pero ¿quién será el que habla así ahora? Los abuelos hablaban así, no porque hablaran mal, es que no sabían español, no era su idioma. Imagínese un pañamán speaking English. Igual risa causa, o sea, pero ya la nueva generación pues domina el español, no tienen ese problema. Todavía la mía tenemos ahí ciertas ambigüedades de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, vencer esos prejuicios, ¿no? Lograr un reconocimiento, establecer una identidad que además es una identidad que tiene que renunciar a los jamaicanos, conservando sin embargo rasgos de tu cultura que te parecen importantes. Por eso yo digo, yo digo que soy tricultural. Tengo la cultura caribeña, tengo la cultura inglesa y tengo la cultura latina española. Y entonces a partir de ahí, ¿no? Entonces uno siente que hay identidades, ¿no? Yo comentaba que en África me he sentido feliz, en Angola, por ejemplo, no tanto en otros países. Me he sentido, en España de repente descubro mis raíces, y en Inglaterra también. Y ni qué decir cuando voy a Jamaica. Digo, mira, de ahí viene tal cosa, ¿verdad? Entonces sí, es una identidad que se va construyendo. Y a veces con decisiones muy conscientes, ¿verdad? El negro en Costa Rica es un sujeto histórico que produjo riqueza y ayudó también a construir conciencia social. Recordemos que ellos fueron los primeros trabajadores en las bananeras. Luego la escolaridad oficial los integró al país, a la cultura en general, pero esto trajo algunas ventajas y algunas desventajas en cuanto a su imaginario de identidad. ¿Cuál sería tu propuesta de una sociedad diferente? Yo pienso que es una sociedad basada en la equidad. No estamos luchando por la igualdad ya, la igualdad jurídica hace rato que no tenemos, y eso no ha resuelto ningún problema. Tenemos que ver la equidad, el balance, una sociedad donde la diversidad sea la tónica, donde todos tengan espacio, donde todas pueden convivir y existir con sus preferencias, con sus decisiones culturales. Es decir, si yo escojo afirmarme afro costarricense, que me respeten eso, pero que eso no significa que yo vaya a ser menos en ningún sentido, que yo tenga las mismas oportunidades, pero también que haya equidad. Por ejemplo, hay un autor panameño, afrodescendiente, muy interesante, que dice que no nos dan los trabajos de vitrina. O sea que, digamos, el negro puede trabajar en cualquier parte, en cualquier empresa, pero nunca en la vitrina, nunca en el escaparate, siempre detrás del biombo. O sea, el puesto, usted va al banco, difícilmente vas a encontrar una negra ahí. Puede haber negras trabajando en el banco, pero van a estar adentro trabajando en contabilidad, o en lo que sea, pero la cara de la empresa, la imagen de la empresa. Y eso se debe, en buena parte, por los estigmas que todavía quedan. ¿Para qué quieres el puesto? Siempre hago una caricatura, me perdonás lo denagador, ¿verdad? Pedro y Peter, ¿verdad? Siendo Peter afrodescendiente y Pedro latino, muy amigos. Aplican por el mismo trabajo, tienen la misma formación, es de gerente de la empresa. Llegan a la entrevista juntos, y entra Peter primero, yo voy a entrar primero, está bien, entra primero, después voy yo. Entra Peter y le dicen, ay, lástima, todo está muy bonito, pero hace cinco minutos dimos el empleo, qué lástima. Si hubiera llegado cinco, diez minutos antes, hubiera sido para usted el trabajo. Sale Peter, bueno, ay, ni modo, está bien, muchas gracias. Va saliendo, le dice a Pedro, mira, vámonos, que ya dieron el puesto. Y dice Pedro, bueno, no importa, yo voy a entrar para que me conozcan, por lo menos para una próxima. Está bien, yo te espero, ¿ok? Y entra Pedro, ¿verdad? A la entrevista, y al rato sale Pedro con una gran sonrisa. ¿De qué pasó? Le dieron el trabajo, pero ¿cómo? Si ya lo habían dado cinco minutos antes de que entrara yo, me dieron el trabajo. Digamos, esas cosas todavía existen. Siempre digo que la batalla final de los afrodescendientes comenzó cuando Rosa Parks se negó a sentarse en la parte de atrás del bus. Ella se negó a hacerlo, y ahí comenzó la gran batalla final. Y terminó cuando Mandela llegó al poder en Sudáfrica y terminó con el sistema del apartheid, que era el, digamos, el sistema más desarrollado y acabado de racismo que había en el mundo. Y que ahora estamos en un periodo de limpieza, estamos limpiando todos los rescolos, todos los restos que dejó la guerra. Algunas de esas cosas son muy feas. Puede ser que tardemos 50 años o 200, yo no sé, pero eso es lo que estamos haciendo, limpiando, para que haya un mundo donde quepamos todos, un mundo equitativo, un mundo de diversidad, un mundo, porque qué aburrido sería un mundo de iguales, ¿verdad? ¿Te imaginas que vos y yo fuéramos iguales? Qué aburrido. Yo no podría admirar tu sonrisa, porque sería la misma sonrisa mía, entonces esa diversidad yo pienso que eso es lo que uno quisiera ver en el mundo. Es imposible, hablando de negros y entre negros, no pensar en la figura del primer presidente negro de los Estados Unidos. Ah, sí, claro. Esta figura de Obama, ¿qué aporte podría estar ofreciéndole a la negritud, digamos, a los niños negros en relación con su quehacer histórico? Claro, para mí el papel más importante que hace Obama, su presencia como presidente de los Estados Unidos, es que termina destruir, destruyendo los mitos, el mito del pobrecito negro, ¿verdad? El mito del negro que, bueno, de alguna manera siempre es menor de edad, porque nunca llega a la madurez intelectual, una cantidad enorme de mitos, y se presenta como una figura a emular, ¿verdad? Que los niños pueden decir, mira, si él puede, yo también podría. El negro es la minoría étnica más grande de Costa Rica, y todos sabemos que se ha convertido en el emblema de la provincia de Limón, pero en estos tiempos de problemáticas sociales, de noticias sobre violencia en Limón, es muy peligroso que volvamos a construir imágenes sobre el negro, que sean esas imágenes que, como decía Queens Duncan, todavía muestran residuos de racismo. Por lo tanto, que este programa y todos los demás sirvan para que reflexionemos sobre cómo debemos construir las imágenes desligadas de un color de piel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!